¡La pelota! ¡Palo en el polo! ¡Kery! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Y una vez que llega, como es cabeceador de viejos tiempos... Y mirá, hasta la pelota parecía decirle, ¡mátame de un cabezazo! Se acerca zona de ataque. Levanta la pelota cruzada. ¡Kery! ¡Gooooool! ¡Coloso! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!